Desde que tus ojos a los míos se fijaron Desde ahí fue mi destino, yo nací para quererte Solo Dios, solo la muerte me separa de este amor Amame, no seas ingrata, compadécete de mí Mira que yo soy el hombre que para amarte nací Ay, qué ojitos tan bonitos los quisiera retratar Y ponerlos en vidrieras con pilares de cristal Amame, no seas ingrata, compadécete de mí Mira que yo soy el hombre que para amarte nací Por el cielo van volando, no las puedo distinguir Cuatro palomitas blancas, cuál será mi porvenir Ay, qué ojitos tan bonitos los quisiera retratar Y ponerlos en vidrieras con pilares de cristal Quatro palomitas, cuántos son los quisiera retratar Un amado maromitas, qué ojitos tan bonitos los quisiera retratar Y ponerlos en vidrieras con pilares de cristal Y ponerlos en vidrieras con pilares de cristal Y ponerlos en vidrieras con pilares de cristal